1, 2, 1, 2, 3, 4 Cuando fui a la discoteca Con ganas de celebrar Yo pensaba en no estar triste Solo quería bailar Ver la cara de la gente Me amargaba de verdad Todo envuelto por el delio Me sentía en un glaciar Por eso dame la manita corazón Mira que esta noche vamos a escapar Será mejor para los dos huir de aquí Dame la manita corazón Mira que esta noche Vamos a viajar Será mejor para los dos huir de aquí Y la cara del androide Se quería comunicar Ofreciéndome mil cosas Por eso dame la manita corazón Mira que esta noche vamos a viajar Será mejor para los dos huir de aquí Dame la manita corazón Dame la manita corazón Mira que esta noche vamos a viajar Será mejor para los dos huir de aquí 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 Dame la manita corazón Mira que esta noche Mira que esta noche vamos a viajar Será mejor para los dos huir de aquí Dame la manita corazón Mira que esta noche vamos a viajar Será mejor para los dos huir de aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!